Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, ¿qué murmuran de mí? Por si es la primera vez que te apareces por este canal, te doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Esme, y en el día de hoy no vengo sola, como verán, no vengo sola, sino de la mano de dos genias, dos genias de YouTube, una de ellas es Vico y otra es Dana. Así que vamos a hablar de nuestro top 5 actual, nuestro top 5 actual de los perfumes más sexys que tenemos en nuestra colección. Así que querés saber cuáles son mis perfumes y cuáles son los perfumes de Vico y de Dana, no te olvides luego de pasar, después de ver este video, pasar hacia el canal de las chicas. Así que me presento y quédate hasta el final, quédate hasta el final. Y te muestro mi top 5. Bueno, como les dije, no vengo sola, vengo acompañada de Vico y de Dana, que son unas genias que tienen su canal, que les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a ver las 5 opciones de perfumes sexys de las chicas y a ver si coincidimos en alguno o no. Vamos a empezar con mi perfume número 1. Bueno, ustedes verán, ustedes sabrán qué será, cuál será y no puedo dejar de traer a mi top el Extra Rouge de Nina Rich. Lo pongo en cualquier top que exista, perfume bueno, perfume sexy, perfume... No puedo dejar de mostrarles este perfume de Nina Rich. Es el Extra Rouge, no tiene ninguna mordidita, es el que está toda la manzana roja. Tiene este detalle de Nina Rich. Este perfume es un perfume que tiene sus acordes, es dulce, es afrutado, avainillado, tiene rosas, es cítrico. Es una fragancia que surgió en el año 2021 y es de la familia olfativa floral frutal gourmand. Cuenta entre sus notas con frambuesa, grosella negra y pomelo y luego tiene un corazón de rosa y té. No lo siento, gracias a Dios. Y luego tiene un fondo de praliné y vainilla. Simplemente sale esa salida de la frambuesa, la grosella, siente la grosella y el toque ese de la toronja. El fondo, perdón, el corazón floral es muy leve, ese toque verdoso del té, pero muy tenue. Y luego ese praliné y esa vainilla que te mata. No puedo dejar de traerlo, estoy enamoradísima de este perfume. Creo que tengo que probar el Rouge, pero el Extra Rouge es... Un perfume halagado, sexy, que te va a encantar y tenés que conocerlo. Mi segunda opción y este top van a decir Esmeralda porque lo traes. Y estoy hablando de Scandal Le Parfum. Ustedes saben que yo hice una reseña de este y es como que me encanta... O sea, les digo, es un aroma muy sexy. Es muy sexy. Es adictivo. Pero, digo, para una noche, para una cita, donde no le tenemos que pedir... Necesitamos algo íntimo, algo que va a estar muy cerca. No le vamos a pedir demasiada proyección. Creo que se acomoda 4 o 5 horitas bastante bien. Y luego que esto de que queda a ras de piel, pero queda sumamente un perfume sexy. Fragrantica nos dice que es avainillado, caramelo, tiene dulce, algo atalcado. Para mí es una fragancia de, digamos, la familia ámbar floral que surge en el año 2022. Y cuenta, entre sus notas, una salida de jazmín. Jazmín con caramelo, la sal y luego esa vainilla. Es eso, es un caramelo dulce, un toquecito. Yo la sal, hay gente que se la siente. Yo siento un caramelo dulce, muy sexy. Y creo que ha generado ese efecto en mí. Yo me lo pongo y me gusta oler este perfume. Sí, es cierto, como lo dije, me gustaría que dure más. Pero este perfume a mí me encanta. Me empodera y para una noche me lo pondría para que me sienta vainilla y caramelo. Así que es mi segunda opción de este top 5. Mi tercera opción, y como verán se ve que el rojo me persigue, es el Very Good Girl de Carolina Herrera. ¡Qué perfume más sexy! Es ateafrutado, fresco, avainillado, tropical, dulce. Es de la nación del 2021 y de la familia floral, frutal. Cuenta, entre sus notas, una salida de lychee y grosella, roja. Luego tiene un corazón de rosa y luego tiene vainilla y vetiver. Yo me voy a poner este perfume. Es un lychee diferente, es un lychee que sale con esa grosella, pero automáticamente la rosa es como que la deja como ahí, pero luego aparece esa vainilla y ese vetiver. La verdad es que tiene muy buena duración, te dura para esa noche, para esa cita. Se siente, se proyecta, vas a estar ahí, se va a sentir. La persona te va a sentir este perfume y va a decir ¡Qué divina, qué rico le es! No, vengo con tres perfumes rojos que la rompen. Y esta es mi tercera opción, el Very Good Girl de Carolina Herrera. Mi cuarta opción es, no puedo traer siempre Lidia Secreto, ustedes saben que amo Lidia Secreto, pero traigo otro perfume que me tiene enamorada. Ah, no, lo siguiente. Y estoy hablando de Wonder Girl by Night de Azaroff. Es una bomba sexy, es prepárate, es qué rico perfume es este, tenés que conocerlo, tenerlo en tu colección. Es dulce, tiene ese toque de rom, avainillado, lactónico, amaderado, cálido. Es una fragancia chiple floral para mujeres que nace en el año 2021. Y cuenta ante sus notas una salida de crema batida, rom, luego tiene Reina de la Noche y Pachule. Yo amo este perfume, o sea, amo. Quiero tener un repuesto, quiero uno de 100 porque quiero usarlo siempre. Este perfume con esa mezcla de la crema batida y el ron hace que por momentos sientas que es uva, que es una uvita endulzada, que es un bubalú, parecido a Lidia Secreto. Pero luego es tan elegante, tan sexy, tan adictivo. Yo asocio lo sexy a lo adictivo. Esto de que también vos, ¿no? Eso de olerte, sentirte, sentir que tu cuerpo huele este perfume, lo tenés que probar. Probalo. Tenés que tenerlo en tu colección, tenés que gastarlo. Pero este perfume es la bomba, la bomba sexy y te lo recomiendo ampliamente. Es más, ¿te gusta lo dulce? ¿Querés ganar, ganar miradas? Compratelo. Compratelo porque lo tenés que tener en tu colección. Quinta y última opción. Dudé en traerlo, pero siempre digo yo, si lo encontrás, si te lo cruzas, atrapalo, porque no te va a decepcionar. Es un perfume que para mí ha ganado muchos halagos. Me lo pongo y me siento sexy. Sé que es difícil de conseguir, pero no imposible. Y estoy hablando de Prerobative, de Britney Spears. Es una joya de la perfumería. Es un perfume cálido, especiado, café, amaderado, ámbar, lactónico, dulce. Es una fragancia que salió en el año 2018. Es un ámbar vainilla que cuenta entre sus notas con una salida de chabacano, bayas de goji, pimienta rosa. Luego tiene un corazón de café, azafrán, azucena roja. Y luego tiene sándalo y amberwood. Es todo lo que está bien este perfume. Es un café endulzado. Es tiene esa salida picocita, frutal. Luego viene ese café que con la mezcla, el café hasta el azafrán, que con la mezcla del sándalo se hace un perfume fuera de lo común. Creo que te acompaña. Tiene una proyección muy buena y tiene una duración aproximadamente de 5 horas en piel. Pero qué rico perfume que es. Qué buen perfume que es. Pate su botella. Qué buen perfume. Te lo recomiendo. Algunos dicen que tiene un parecido al Black Opium. Es muy rico. Me parece muy sexy. Siempre lo uso para ocasiones especiales. Y como siempre digo, si lo encontrás, atrápalo que no te vas a arrepentir. Y como no puedo yo con mi genio, hago un bonus track porque no puedo. Y uno de los perfumes que me hace sentir sexy, segura de mí misma, me lo han halagado a mi esposo, le gusta mucho, y es el Gala. Este perfume que hay reseña en mi canal, pero a medida que voy usándolo, se queda en mi piel y me enamora, me queda en la piel, me queda en la ropa, tiene una adoración bestial, se sienten esas almendras mezcladas con ese azafrán, esa salida bien especiada, rica. cómo va jugándose ese perfume y luego queda dulce, cremosito. Entiendo que debe ser por la mezcla del almizcle, el ámbar, qué rico. Dicen que tiene un parecido o que se inspira en el Baccarus 540 de Francis Gurdjieff. me encanta, me gusta, me siento muy sexy cuando uso este perfume y bueno, necesitaba traerlo en el top y como verán, la mayoría de los perfumes que he elegido son rojos o negros o lila, así que si te gustó este top, te pido que me des tu like, no te olvides también de al terminar este video pasar por el video de las chicas que son divinas, que te suscribas al canal, que me haría muy feliz que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un video, comentame, poneme cualquier comentario que se me corrió el labial, que estoy mal maquillada o que te encantan las opciones o cuál es tu opción de perfume sexy para anotar y ponerlo en otro top porque la perfumería va cambiando los gustos también y aquello que te parecía súper rico o que no le habías prestado atención lo descubriste así que te dejo un beso a los nuevos suscriptores y a los que están siempre ahí firmes gracias y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias.